Los lápices de color son muy valorados por los artistas de todo el mundo por su incomparable acabado en el dibujo. Su alta calidad asegura que sean ideales para utilizarse en artes gráficas, expresión artística y para coloreado. ¿Te interesa el tema? Escucha. Un lápiz de color es un material de arte formado por una mina pigmentada encerrada dentro de una funda cilíndrica de madera. Al contrario de los lápices de grafito y carbón vegetal, la mina de los lápices de color está hecha a base de cera o aceite, conteniendo proporciones variables de pigmentos aditivos y aglutinantes. También se fabrican lápices con minas solubles en agua y lápices pastel, así como minas de color para portaminas. Los lápices de color varían enormemente en términos de calidad y de utilidad. La concentración de pigmentos en la mina, la fotoresistencia de los pigmentos, la durabilidad del lápiz de color y la suavidad de la mina son algunos indicadores de la calidad de una marca y en consecuencia de su precio. Aunque los lápices de color fueron previamente empleados para revisar y marcar durante décadas, no fue sino hasta inicios del siglo XX que se produjeron lápices de color de alta calidad artística. Entre estos fabricantes que empezaron a producir lápices de color de alta calidad, figuran Faber-Castell en 1908, seguidos por Verol Prismacoro en 1938. Los lápices de color pueden emplearse en combinación con varios materiales de dibujo. Cuando son empleados individualmente, existen dos principales técnicas de registro que son empleadas por los artistas del lápiz de color. Es sombreado. Es generalmente empleado en las etapas iniciales de un dibujo con lápices de color, pero también puede usarse en toda la obra. Al sombrear, los tonos se forman gradualmente aplicando varias capas de colores primarios. Los dibujos sombreados generalmente exponen el diente del papel y se caracterizan por un acabado granular e irregular. La superposición es una técnica aditiva en la cual un mezclador sin color o un lápiz de color claro es aplicado con firmeza sobre un dibujo ya asombrado. Esto produce una superficie brillante de colores combinados que se introduce profundamente en el grano del papel saturándolo. Aquí algunos ejemplos que puedes realizar tanto con los lápices Prismacolor como con los polícromos de Faber-Castell. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya servido para mucho. Y recuerda, lo esencial es invisible a los ojos.